En Barranca Bermeja se está jugando el 14º torneo de vólibol municipal femenino, una competencia en la cual los diferentes equipos compiten por llevarse el campeonato mientras disfrutan del deporte. En este momento estamos jugando ya la ronda de eliminación directa con el nivel 2 porque el torneo está hecho para dos niveles, el nivel 1 que es el más competitivo y el nivel 2 que es el que se está jugando en estos momentos. A la siguiente fase deben pasar 12 equipos de este nivel 2 y el nivel 1 está apenas en su fase de la primera ronda eliminatoria. Se cree que todos tienen su oportunidad y de eso se trata el torneo, de que todos puedan tener la posibilidad de ser campeones. Jorge Aliro Echeverría, organizador del evento, comparte que el desempeño de los equipos ha sido muy bueno y desea invitar a la población a que los acompañe al resto de partidos. Bien, queremos invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que nos acompañe, acompañe a las muchachas, a las niñas porque hay equipos de niñas jugando también aquí en el nivel de mayores, tanto en la cancha de Cotraeco como en la cancha de Lora y Herrera. Asimismo, el evento cuenta con su propio sistema de premiación, el cual busca recompensar a las ganadoras. Bueno, la premiación será en efectivo de lo mismo que se recogen las inscripciones de los equipos y pues igualmente el arbitraje se cancela a través de la misma inscripción de los equipos. Por su parte, las jugadoras partícipes han mostrado su alegría frente a la posibilidad de estar en estos espacios deportivos. Muy contentos y felices porque pasamos en ronda de eliminación y logramos eliminar al contrincante, que en este caso es el Miramar. Entonces, ¿cómo no sentirse un orgulloso para poder pasar a la siguiente fase, que es poder hacer todo lo posible para llegar a semifinales y posiblemente a una final? El 14º Torneo de Bolliwool Municipal Femenino tiene pensado finalizar hacia el próximo fin de semana, es decir, el 8, el 9 y 10 de marzo.